Más de 80 empresas ofrecieron 1.200 vacantes para mujeres en la Sexta Feria Nacional del Empleo, la cual se realizó en conmemoración al Día Internacional de la Mujer, donde además este año es el 40 aniversario del Servicio Nacional del Empleo. El gobernador del estado, Francisco García Cabeza de Vaca, visitó la ciudad para arrancar este programa junto al alcalde Enrique Rivas Cuellar, entre otras autoridades estatales y municipales, quienes dieron el arranque al evento, donde ambas autoridades saludaron a los representantes de cada empresa. Las vacantes fueron dirigidas a todas las mujeres con distintos niveles académicos, con puestos y salarios variados, aunque en su mayoría eran operarios. Hubo algunos vacantes que se ofertaron para profesionistas, con salarios que oscilan entre los 20 mil pesos mensuales. La Feria Nacional del Empleo inició hace un par de semanas en la capital del estado y seguirá durante el resto del mes en diferentes ciudades de Tamaulipas, con la intención de integrar más a las mujeres al campo laboral. Muchas féminas de todas las edades se presentaron en busca de trabajo, algunas llevaban documentación ya lista, mientras que otras allí mismo la realizaron, como llenar las solicitudes de empleo. Además, hubo quienes llevaban hasta sus pequeños hijos, pues la tarea para las damas es un poco difícil, pero no imposible.